それでは,紹介いたします ARIS Real world no,皆さん 私の名前は ARIS Llevaré 10 Eres un enfermo, amigo Miren el tamaño de esos guavos Esta perra está loca しかし,100年 私たちは当然のように 彼らと同一 あるいは結婚したり 家庭を築いてさえいるはずです El futuro es hoy ¿Oíste viejo? ¡SÁQUEME DE LATINOAMÉRICA! しかし,かつて 私と同じ世界に 生まれた一人の人間はこう言いました Disculpe, señor Sí Pero, ¿qué podría pasar si por alguna razón que ignoramos una persona liberará el 100% de su capacidad cerebral? ¿El 100%? Sí Real world no,また 作られた世界だったら Auuu Señor, qué suerte tienen algunos ガエルと このハガネの胸で スラモン ありさけそうなほどに ¡Arri se está ganchando a todo! ¡Kirito! ¡Orison! ¡Ah! ¡Es que chingón! ¡Es que chingona! ¡Está tu vieja! Kirito ¡Auuu! 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 ¡Ari se está失敗! ¿Eh? ¡Asaka! ¡Ari se! ¡No! ¡Oh! Bueno, lo intentamos! ¡Ráskara! ¡Uu! 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 ¡U! ¡Uu! ¡Uu! ¡Sawaide y naide! ¡Haya que hippari dasite kuremasenka! ¿Hu? ¡Kirito! ¡Jake! ¡No se quien sea! ¡Me hagan por correo! ¡Es mentira! ¡Sono toneri ni watashi ga iru koto nozonde kurena kata no desu! ¡Omae mi totte watashi wa! ¡Necesido uno de estos! ¡Nan ano desu! ¡Ore no kibou da! ¡Nos van que galán! ¡Pegados! ¡Estas es! ¡Nos van que label...! ¡Nos van que estes! ¡Nos van a pincel! ¡Nos van a pincel! ¡Pelea de inválidos! Ahora, ya para que no me exhiere a dentro de este mundo, no me truco lo que quiero por eso. ¿Por qué me excita tanto? ¡Gracias por ver, Kirito! ¡Toño! ¡No es cierto! Solo que no... No es necesario... ¡Plea, no lo ve a nada! No me tiras que deje de ser hombre. Más despacio Velocista Chale ya la cague verdad Pues si wey no mames Chale ya la cague verdad ¿Qué es lo que no se puede ver? 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 Identity Yeah You are my my feelings You are my just peace Chamaしないで I'm not sure what to go